La rectora Lilia Cedillo y el gobernador Sergio Salomón Céspedes revelaron detalles sobre el nuevo campus universitario de la BOAP que estará en la zona del ecocampus de Valsequillo una obra que se realizará con inversión del gobierno de Puebla y de la universidad Qué gran oportunidad de abrir las puertas a muchos jóvenes para que tengan un mejor futuro Una, dos, hay una rectora comprometida, honesta, transparente que dice, oiga gobernador tenemos esta problemática, esta situación es la que estamos viendo y podríamos atacar así Me gusta la idea que plantea, decidimos hacer una aportación 50 y 50% en un territorio de la BOAP que ya tiene construido, que está impactado pero que tiene espacio suficiente respetando el medio ambiente y la naturaleza Esto permitirá que a partir del próximo semestre la BOAP reciba a 5 mil estudiantes más y sucesivamente la cifra se irá incrementando Para que se dé una idea, el año pasado 40 mil jóvenes que deseaban ingresar a la BOAP no pudieron hacerlo por falta de espacios He de decirles que no hay nada más triste que decirle no a un joven universitario o a un joven que quiere ser universitario El abrir este nuevo campus Ciudad Universitaria 2 va a reducir sustancialmente el número de jóvenes rechazados para quienes la BOAP es su única opción Hoy hay una demanda impresionante de 40 mil jóvenes que están pidiendo acceso a la universidad y que con este campus se podrá resolver el problema de 30 mil, rector Sí De 30 mil jóvenes en promedio De eso se trata el tamaño de esta apuesta y lo que significaría cada año 30 mil más El nuevo espacio estará destinado para las ingenierías El área de ciencias naturales una parte para la facultad de ciencias químicas, arquitectura, computación y electrónica ¿Qué es lo que nos va a permitir? Desahogar Ciudad Universitaria 1 Ahora le vamos a llamar Ciudad Universitaria 1 Y de esa manera también las escuelas y facultades que se quedan en San Manuel van a poder aumentar su matrícula paulatinamente Eso significa no solamente beneficiar al área de las ingenierías y de las ciencias naturales sino también a las demás áreas del conocimiento Además traerá beneficios a la zona de Valsequillo Y esto nos permitirá sin duda poder darle otra vista, otro rostro a Puebla con los proyectos que tenemos de movilidad que impactan también en esa región en esa zona y creo que hay un futuro prominente en el corto plazo para nuestro querido Estado de Puebla Un proyecto que une el trabajo de la máxima casa de estudios y del gobernador del Estado en beneficio de los jóvenes universitarios de Puebla y de otras entidades del país Nunca habíamos tenido ese respaldo tan amplio ese cobijo a la actividad académica como ahora con el señor gobernador Yo se lo agradezco porque él de verdad es una persona que le apuesta a lo que todos le queremos apostar a lo más valioso al desarrollo de las personas y en particular de los jóvenes Lo que estamos haciendo con la UAP es un tema de recursos propios y sin sacrificar a los 217 municipios Ya hay proyectos trabajando con muchos ayuntamientos para poder abonar en este tema Una coincidencia entre los dos funcionarios la rectora y el gobernador es que ambos son originarios de TPEAC Yo creo que la química se dio por eso primero pero todo lo demás pues ha venido como en una bolita de nieve ha venido acrecentando porque cuando se tiene intereses en común es muy fácil caminar en estos proyectos Una gran coincidencia sin duda con la rectora es un orgullo que seamos de esa tierra bendita pero quiero decirte que que arropado por el Consejo Universitario arropado por todos los secretarios del gobierno del estado por la iniciativa privada o sea, creo que el tema es que qué orgullo que todos coincidamos por haber nacido en Puebla todos, todos y eso es lo que tiene que tener nuestro interés superior Con información de Marta Salvatori Imagenoticias Puebla ¡Gracias!